El turno de las chicas B, primero B, música para ellas. El turno de las chicas B, música para ellas. El turno de las chicas B, música para ellas. El turno de las chicas B, música para ellas. El turno de las chicas B, música para ellas. El turno de las chicas B, música para ellas. El turno de las chicas B, música para ellas. El turno de las chicas B, música para ellas. El turno de las chicas B, música para ellas. El turno de las chicas B, música para ellas. El turno de las chicas B, música para ellas. El turno de las chicas B, música para ellas. ¡Gracias! 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 El aplauso para las chicas del primer año mes que pasaron por nuestro escenario. ¡Gracias!